aquí en los mochis o aquí en casa nos gusta comer un ceviche frío y es así pues como ustedes pueden disfrutar de este rico ceviche en el estilo sinaloense vamos a agregarle lo que es el limón después de añadirle la cebolla y como es camarón cocido en esta ocasión lo preferimos cocido no hay que esperar tanto tiempo a que se curte el camarón con la cebolla y seguimos con la verdura que es el tomate y el pepino seguimos mezclando pues una vez ya bien mezclada lo que es la verdura con el camarón y el limón vamos a añadirle lo que es el caldo con el que cocimos el camarón y esto es lo que es al gusto en esta ocasión vamos a echarle un poco lo que es la mitad de este vaso y vamos a proceder con el termal pues es así como queda el ceviche de camarón o coctel de camarón como ustedes gusten llamarlo y en lo personal nosotros nos gusta acompañarlo con este tipo de salsas se le pueden agregar al gusto con tostadas y con unos aguacates y pues espero que también nos manden sus platillos para que nosotros podamos ver cómo les quedó ustedes saludos nación escarlata y sigamos cuidándonos para pronto podernos ver en el estadio Alfredo Jarropelli